La Consejalía de Comercio del excelentísimo Ayuntamiento de Tacoronte organizó la primera edición del concurso de tapas con productos locales del Mercadillo del Agricultor del Municipio, Vinos con Historia de Tacoronte a tu Boca, con el objetivo de incentivar el uso y la comercialización del producto local de Kilómetro Cero a través del buen hacer culinario de la restauración y las asociaciones de vecinos del municipio, aderezándola con la creatividad y la innovación de la cultura vitivinícola de la ciudad. La participación se realizó a título individual que cada concursante presentó una única tapa con una duración de 45 minutos para la elaboración con el producto local presente en un set de alimentos procedentes del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Los candidatos elaboraron la tapa incorporando como ingrediente obligatorio el producto local del Mercadillo del Agricultor del Municipio. La celebración del concurso de tapas tuvo lugar el domingo 12 de noviembre de 2023 en la Plaza del Santísimo Cristo de los Dolores de Tacoronte. El jurado allí presente valoró las tapas teniendo en cuenta los siguientes aspectos, sabor, originalidad y presentación. La ciudad de la Plaza del Santísimo ¡Gracias! ¡Gracias! En esta edición el ganador a mejor tapa de vinos con historia de Tacoronte a tu boca fue elegido, tras el fallo del jurado, el participante Marcelo Silvero, de Cambalache, restaurante argentino. Al acto acudió un gran número de público que también disfrutaron de la gastronomía local con la ruta de la tapa que se realizó inmediatamente tras finalizar el concurso. El público pudo degustar de todas las tapas del concurso, así como de la variedad de vinos de las bodegas del municipio, tras finalizar el concurso. La alcaldesa de la ciudad, Sandra Izquierdo, y la concejala de Comercio, Leni Ávila, valoraron el evento de manera muy positiva para el municipio. La verdad que para nosotros esto, lo que es los vecinos y vecinas, los han acogido muy bien, sobre todo poniendo en valor nuestro producto de la tierra. Ahora mismo los están, que están participando en este concurso, son vecinos y vecinas, que cada día abren sus negocios y venden lo mejor, lo mejor de nuestra tierra, con productos nuestros, y por supuesto tenemos aquí también la representación de nuestra joya de la agricultura, de la ganadería. He trabajado muchísimo, darte las gracias desde aquí también, por hacer de este día tan animado y tan llevadero. Nerviosa, porque quien me conoce sabe que estoy pendiente de todo, y entonces solo quería agradecer que vinieran y poner en valor todos los productos del mercadillo y de nuestro kilómetro cero, que la gente vea y que muchas veces no saben qué productos tenemos aquí en nuestro municipio, y dar el lugar que se merecen a los vidos de las bodegas de nuestro municipio. Hay una representación y solo queremos que los degusten y que pasen un día y disfruten del día y del momento. ¡Suscríbete al canal!